BOTAS BLANCAS, MEDIAS VERDES Y VESTIDO A LO CURRER SE TOMA UN CAFÉ CON LECHE EN EL BOLICHE A LAS TRES Y MI LA BEBE Y MI LA BEBE Todavía maquillada Se parece una mujer Nadie puede imaginarse Que anda por los dieciséis Y MI LA BEBE Y MI LA BEBE Dentro de su bolso lleva maquillajes agrané Y alguna foto en bikini Para un futuro papel Se le hace más difícil Que desnudarse cantar La incomprensión de la gente Siempre que sin saber juzga mal Y MI LA BEBE Y MI LA BEBE Pálida de madrugada Sueña poder encontrar Al hombre que le descubra MUNDO DE LUZ NATURAL Casi al llegar la mañana Sola se marcha al hotel Sola se marcha al hotel Cantando el último tema En el tema de asnabo En francés Y MI LA BEBE Y MI LA BEBE Y MI LA BEBE